La leyenda Scioli 2015, desde las plateas, los palcos de la legislatura. Bien, ahí respondíamos la pregunta que antes nos formulábamos, Mario, ha quedado muy claro. El gobernador que ya toma lugar, a la izquierda el vicegobernador Carlos Ciurca. Un plano general del recinto, a la derecha del gobernador, el presidente de la Cámara de Diputados. Jorge Tanuz, Pérez que saluda. Una sonrisa amplia. Muchas caras nuevas, Fernando. Muchísimas, eso es lo que te decía. Este es el desafío político, hay debate político seguro. Sí, sí, absolutamente. ¿Y cómo va a trabajar la izquierda respecto de esto? Que en muchos casos va a ser determinante para la aprobación o no, por ejemplo, de alguna ley, algún proyecto. Sí, por supuesto. Y aquí entrará a jugar la muñeca política, ¿no? Para establecer alianzas y hacer primar el diálogo en determinadas circunstancias. Me olvidé mencionar a Eduardo Bausá, presidente provisional del Senado. Sí. En este nuevo periodo legislativo. Bueno, aquí se está haciendo el acto protocolar para ya en minutos nada más que comenzar con el discurso del gobernador. Se reanuda la sesión. A continuación, invito a los legisladores y público en general, están de pie, vamos a entornar las estrofas del himno nacional argentino. Mario Daniela, nos quedamos con la transmisión oficial producida por el gobierno. A continuación, apertura de sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia. ¡Suscríbete! 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 ¡Gornados de gloria vivamos! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Gracias! Seguidamente el coro de la Honorable Legislatura presente interpretará los temas ¿Por qué cantamos? Y levántate y canta. ¡Gracias! Si algún golpe de suerte a contrapero A contra sol, a contra luz, a contra vida Te torna pájaro que quiebra el bueno Y te revuelca con helada herida Y hay tanto viento para andar largo Y hay tanto celeste para echarse encima Y pese a todo vuelve la mañana Y está el milagro que tu amigo arriba ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala Y la esperanza quien nos ilumina Si hay un golpe de suerte a contrapero A contra sol, a contra luz, a contra vida Abrí los ojos y trágate el cielo Abrí los ojos y trágate el cielo Y la esperanza quien nos ilumina Si es el dolor al fin quien nos iguala Y la esperanza quien nos ilumina 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 Y la esperanza quien nos ilumina